La Guardia Civil, en el marco de la Operación JET, desarrollada en Valencia y Alicante, ha detenido a 12 integrantes de una organización criminal dedicada a cometer robos en establecimientos comerciales y viviendas. El grupo era conocido por su particular forma de actuar, ya que en la gran mayoría de las ocasiones empleaban una tapa de alcantarilla para fracturar las máquinas recreativas de los establecimientos de hostelería y así apoderarse de la recaudación. Se les atribuye la autoría de cerca de 60 hechos ilícitos relacionados con robos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Además, empleaban gran violencia física en sus acciones llegando a utilizar cuchillos de grandes dimensiones y armas de fuego. La Guardia Civil ha incautado cinco armas de fuego, entre las que destacan una pistola con silenciador y una escopeta de cañones recortados, así como munición, armas blancas, un chaleco antibalas, pasamontañas, un equipo de balizamiento, un kilo de cocaína, más de dos kilos de hachís y distintos productos químicos para la adulteración de sustancias estupefacientes. También se han intervenido prensas hidráulicas de material metálico, así como dos máquinas industriales envasadoras al vacío. A los ahora detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y munición, lesiones, estafa, falsedad documental, sustracción de vehículo a motor y pertenencia a organización criminal. Este entramado delictivo estaba perfectamente organizado ya que cada uno de los miembros tenía una misión definida. Dos de ellos eran los encargados de establecer los lugares donde cometer los robos, mientras que los demás eran los encargados de llevarlos a cabo. Este grupo, aparte de realizar robos en establecimientos hosteleros, también cometía robos en viviendas donde existían sustancias estupefacientes, así como otros efectos de interés para la banda. Para hacer el seguimiento de las futuras víctimas, les instalaban un sistema de balizamiento para conocer mediante localización GPS su ubicación. La red tenía un laboratorio clandestino utilizado para la adulteración de la droga, ya que se cortaban las sustancias para conseguir mayor cantidad. Para simular la apariencia de origen de la droga manipulada, utilizaban prensas hidráulicas y moldes. Por otro lado, en estas instalaciones también envasaban los estupefacientes utilizando máquinas industriales. Gracias. 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 Gracias.